¿Qué pasa con Timotón Zambrano? De acuerdo a todos los sondeos de opinión, pero si al gobierno le quitan las muletas antes del 6 tenemos que meter el hombro para que llegue al 6, bueno yo no sé, o sea que este es un país bizarro en muchas cosas, pero si eso llegara a suceder o pudiera, no tenemos que meter el hombro, tenemos que llegar al 6 porque ganamos estas elecciones y creemos que la ruta como te decía anteriormente es esa ruta, ese es nuestro gran compromiso. Por encima de eso no hay nada posible que nos desvíe, por eso lo importante del llamado a la votación, por eso lo importante de crear un clima electoral suficiente, por eso lo importante de tener una observación que le genere confianza a la gente para que la gente participe aún más. Es decir, por eso ambas partes deberían ser citadas por el Consejo Nacional Electoral para definir los términos de lo que nos queda de este proceso y obviamente de la propia observación. En un momento crítico que está viviendo UNASUR, muy grave lo que está ocurriendo en el seno de UNASUR, en la cual los gobiernos se han venido desentendiendo de este proceso porque el Consejo Nacional Electoral sencillamente nunca le ha respondido cómo es que quiere el Consejo que sea la observación. Ellos exigen que haya una observación de acuerdo a los estándares internacionales, ni siquiera le respondieron técnicamente cómo quería el Consejo que se hiciera la observación. Entonces, bueno, es nuestra preocupación y queremos avanzar sobre cualquier posibilidad que no quieran permitir, como ella misma dice, llegar al 6. Nosotros vamos a llegar al 6. Aquí te dice Gustavo Díaz R. Pregunta a Timoteo, ¿USA acepta observadores en sus elecciones? ¿Opciones sí o no? Sí, cómo no. Si acepta, claro. O sea, van observadores a USA. Aquí dice Cheche Sotillo, toda observación internacional es importante, pero el elector tiene que hacer su trabajo y votar en avalancha. Otro planteamiento por aquí. Tony Muesati, observadores rusos, hindú, árabes y chinos y sus letras son diferentes. ¿Cómo harán? Black Panther te dice, ¿por qué sus miembros de mesa, sus rectores y sus técnicos no hablan de irregularidades? Solo lo hacen los políticos punto fijista. Bueno, nosotros lo que hemos venido expresando es fortalecer al sistema electoral y la observación fortalece el sistema electoral. Ajá, aquí dice Guido Alberto Pérez, Timoteo, no webinés, más, dice, ¿aceptarán los resultados, sea cual fuere, o si no, es lo único que se les pide? O si no, es lo único que se les pide. Ya yo he explicado cómo vamos al 6, suficientemente. José Mario dice, Timoteo quiere que venga Aznar, Uribe, Fujimori, la hija de Pinochet, Mac, Kerry, Calderón y las ONG de ellos. Ojalá vengan, yo no me pongo a eso, pueden venir ellos. ¿Tienen nombres ya de observadores que van a traer? Sí tenemos, pero ya lo daremos a conocer en su momento. Ajá. El CNE asegura ser el más perfecto, pero se descalifica todo lo que pide Observación Internacional. ¿Qué contradictorio es eso? Dice Carlos Márquez. José Mario, ¿qué tanto quieren observadores o acompañantes si eso lo implementó Chávez? En la cuarta, ¿quiénes venían como observadores? No, siempre tuvimos observadores, siempre, toda la vida. Edwin Morales, el invitado hoy es muy ponderado, inteligente, muy aceptado, muy bueno, felicitaciones. Gracias. Ajá, pregunta al señor Timoteo Zambrano si el secretario de la OEA, el señor Almagro, será imparcial, Franco. Absolutamente, creo en la imparcialidad de Almagro. Bueno, y por cierto, Almagro es un dirigente importante del partido Pepe Mujica, ¿no? Y fue en América Latina, cuando fue canciller del gobierno de Mujica, una persona bien ponderada y bien, yo diría que sobre todo muy institucional. Yo creo que eso es Almagro, responde más a la institucionalidad que le hace falta muchísimo a América Latina. Salí miembro de MES y aún el CNN no me ha contactado. ¿Qué hago? Naudi Hernández. Bueno, eso ya tiene que... Hay un teléfono, pero un 0800 que tiene el consejo para eso. Bueno, Cheche Sotillo, todo se resuelve internacional importante, pero el elector tiene que hacer su trabajo. Oscar Lucián dice aquí, Tivisal Lucián debe decidir pronto lo del acompañamiento electoral porque se están agotando los pasajes para los roques, dice Oscar Lucián. Ya prácticamente se terminó el espacio, Timoteo. Por ahí preguntaba alguien, y con esto cerramos rápidamente, ¿cuál es el clima propicio para una elección, de acuerdo a ustedes? Bueno, ideal sería que no tuviésemos en este momento presos políticos, no tuviéramos gente en el exilio ni a presentación más de 3.000 personas. Yo creo que eso te lleva a un clima electoral ideal y no tener estado de excepción. No es posible que tú tengas estado de excepción y hablar de fronteras de paz cuando tú le suspendes a la gente 6 garantías constitucionales. Ese comentario, la pregunta era de RockDNA15. Bueno, te agradezco mucho, Timoteo, que hayas venido. Timoteo Zambrano. Gracias, Barney. Gracias. Gracias.